La forma más efectiva de apoyar el canal es dejando vuestros super gracias que como veis tenéis el botón debajo del vídeo ahí podéis dejar vuestro mensaje y yo os sacaré en el próximo vídeo que haga. Poner aquí y atrás los dos últimos moves A ver con qué nos sorprende Ubi, ¿no? Bueno, es el año que sí, el año que viene dentro de poco. No sé, pero espero que nos sorprendan con un... Joder, que se me atraviesa una patata Con un... No, vamos a seguir sacando contenido para Rainbow Six No me quedan Mutes, tío ¿Dónde lo necesitas? ¿Vas a jugar a entrar al armario? Espera, cojo el de blanca ¿Dónde? Pues no me digas dónde Ya me matas, no te preocupes Te murió No me jodas Joder Es que antes se ha jugado a la Play Pero vaya puta troleada, de verdad Ojalá Dios te escuche Yo cada vez que sacan todo lo de la nueva SIS Es que sacan lo de la nueva SIS O sea, lo del nuevo, perdón, el nuevo año No se oye nada, no, este sonido fatal O sea, ya no es que se oiga mal Es que no se oye Ya directamente Me han quitado sanidos No aporta Bueno, pues... Ya estamos jodidos Que eso, que cada vez que hay reveal A mí me dan unas ganas de que digan Ya está Y este será el último año de Rainbow Six Porque para el año que viene Llevamos preparando No, el Rainbow Six Sigue dos desde hace mucho Sin bug, sin fallos Con un nuevo motor gráfico Qué mal Tres drones en torre Me han visto No sé yo Si esto va a colar No creo Acero free to play Este juego debería ser De todas formas, el año que viene El contenido va a haber Porque tienen que sacar Lo de la IA Para atacantes Para defensores Y todo el rollo Lo mejor es lo del mouse trap Por main hay gente No, eso no va a ocurrir Lo de arreglar el juego No va a ocurrir jamás Ya no pueden La única forma de arreglar Este juego es que saquen uno nuevo Habitación Como ha hecho Counter Strike Como ha hecho Overwatch Overwatch ¿Qué es aquí? Interrogación Cuidado Se me acaba de apagar el rato El... Hay uno fuera todavía De... El ace Quiero en mi ¿Qué tal dragón? ¿Cómo estás? ¿Cuál? ¿Nico? Todo fuera de punto Joder No hay uno ahí fuera A la derecha Si lo puedo Mira a punto Tienes una escalera de main Eh... Aguantarla Sí Estoy rotando, ¿vale? Por blancas Sí de patrofeo Sí de patrofeo Se me va a ver Y con mitad de vida Está bien trofeo No hay dos en la puerta Te vi a la espalda, eh Donde te está mirando Se ha medio patrico En rotación Bueno, pues no te mares Si tienes Sabeco al 14 Tampoco puedo hacer nada Cuatro balas Sí le sugo la polla, tío Falta por reforzar Las trampillas ¿Faltan las hatches o...? La de... No hay que ir Hay una reportaje Paso el dan todas las hatches No hay nada No hay nada Es que van a presa Tampoco La de aquí Sí le voy a poner A ver Tampoco ein No hay nada Si Yo no hay nada Tampoco Es que Es que las 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 blancas las blancas afuera de bunkers entra en torre grande voy a estar en fridge bueno creo que de momento no puedo abrir mas hasta que no entran y rompan los llaves hay un entorre grande hay alguien cerca de mi, de vosotros yo soy la es que no puedo girarme si podeis fingir que reforzamos esto que voy no, no piquean tío bueno pues ya usaran se habran rotado patorre creo que se han rotado eh patorre no hay uno todavía en bunker si hay uno en torre grande tenéis el pixel de la zami si lo queréis usar si queréis lo pillo yo y me cogéis esta posi lo que queráis mmm dale te lo cambio dale ahí no hayato entrada adentro chair ya dentro en freezer freezer, el ultimo que entró corriendo No tendrá defu, el defu yo creo que lo tienes tú aquí, creo, a tu izquierda, no lo sé. Está en B. Está en defu, sí. Vale. Pero imagínate contra un cheto, 6 rondas, me muero. No, hombre, tiras su render y ya está. Los salvadores de cada depo, bueno. Los salvadores de K.D. creo que la mitad de la commu se va, van por los fuegos, amigos. Pero eso también es muy sencillo, quita el K.D. en el juego. Yo no sé, un Call of Duty creo que hizo eso. No me acuerdo cuál, que ya en el Select no veías el K.D. Y ya está. O sea, es tan sencillo como quita las estadísticas de K.D. de webs ajenas. O sea, ahí está, borralo. Encriptalo y a tomar por culo, y que nadie pueda saber su jodido K.D. No que tanto dicen estos de, no, la toxicidad, tal, pues quita el K.D. Que hay más texico que gente metiéndose con otra persona por el K.D. Que la tiene más gorda, el ciberego, joder. Un fracasado en la vida y estás intentando decirme que tienes más K.D. que yo. Tira el K.D. por culo. Alivien... Aula. ¿Podéis dejar un dron en Aula? Hay un dron en Aula. Uno trophy, el dock. Sí, 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 sí. Sí, ahí hay un trophy yo creo. ¿Podéis tirar el lío en ese? No se ha podido mover. Se ha cegado. No sé de dónde habéis tirado eso, pero se ha cegado. Ahí está, repineado. En primer en el spot, te lo saco. Ay, joder, se lo hago con la última, qué buena, tío. Creo que lo tengo, sí, lo tengo aquí pegado a mí. Lo pineo, creo. Venga, lo pineo. Madre de Grimm, tío, qué puta barbaridad. Pero no es un personaje, macho. Qué locura de Grimm, macho. Vale. A ver. Abrid eso. No hay nadie... O sea, hay uno a la derecha, ¿vale? El lesión. Holdearme lo que voy para allá. Bunker está... Reforzado. Sí? Está sin reforzar. Está... Sí. Me acaban de reforzar en la boca, tío. La torna está ahí... No está. Le verán, le verán. Le verán. Está jodido. Copla. ¿O está bien? Está jodido, pero es un dog que no corre y acaba de disparar. Ok. Bien, Nicolás. ¿Planto yo, maestro? ¿Plantas tú? ¿Qué quieres? Planto yo, vale. A ver, tengo que tirar fuego a la litera y luego al final. ¿Quién abre? Maestro, ¿dónde está? Maestro. Vente con nosotros, Nico. Maestro se ha ido por ahí a hacer sus cosas. Estoy en blanca. No jodas. Pues dale, dale, Jhin. Abre, abre. Madre mía, esto sale porque los del otro equipo son retrasados. Pero yo no sé... ¡Entra! Sanas mis pelotas, que estoy jugando y no puedo hacer el camps. No te cuento lo que acabo de hacer en esta ronda. Sí, yo te he visto que has ignorado completamente la estrategia. He visto un gato caerse al tejado. ¿Qué dice? ¿No lo has visto, Kiri? Ah, te ve que se lo había reado. No te cuento lo que acabo de hacer.